Bienvenidos, en esta oportunidad veremos uno de los métodos estadísticos descriptivos de mayor aplicación en investigación científica y este se fundamenta en las medidas de tendencia central. Como objetivo buscamos que ustedes al finalizar este tema estén en la capacidad de aplicar las medidas de tendencia central para describir el comportamiento común de una serie de datos correspondientes a una variable que ha sido medida en una población o en una muestra. En temas anteriores se estudió de manera específica cómo agrupar, tabular y graficar una serie de datos. Pero esto no es suficiente, es necesario ir más lejos, profundizar más en el análisis de estos datos. Para ello se debe de ejecutar un método estadístico que nos permita resumir y representar de mejor manera el comportamiento de los valores que toma la variable aleatoria en estudio. Y este método corresponde a las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son los datos que representan el comportamiento común o central de una población o de una muestra. Las principales medidas de tendencia central utilizadas en investigación científica son las siguientes. La primera corresponde a la media aritmética. Esta es la medida más utilizada en investigación científica y la más anhelada por los investigadores. Es la que más se utiliza en las publicaciones científicas y esto se debe a que cumple una serie de propiedades. La media aritmética es el dato que mejor representa a un conjunto de valores que toma la variable aleatoria en estudio. Para poder obtener el cálculo de este dato se hacen uso de las siguientes expresiones algebraicas. Cuando estamos ante una serie simple, la media aritmética es igual a la suma algebraica de cada uno de los valores que toma la variable aleatoria en estudio dividido entre el número total de elementos de la serie estadística. Para una serie agrupada utilizamos esta expresión. La media aritmética es igual a la suma algebraica de cada una de las frecuencias absolutas multiplicado por su respectivo punto medio y todo esto dividido entre el número total de elementos de la serie estadística. Estamos ante una serie simple cuando el total de elementos es menor o igual a 30 y ante una serie agrupada cuando el total de elementos es mayor o igual que 30. Otra medida de tendencia central corresponde corresponde a la mediana. La mediana es el dato que divide en dos partes iguales el conjunto de valores que toma la variable aleatoria en estudio. Esto cuando los valores están ordenados en forma creciente. También es importante considerar que la mediana es el origen de las medidas de posición. ¿Cómo calcular este dato? Cuando estamos ante una serie simple nos podemos encontrar en dos momentos. El primer momento, si la serie estadística es impar, la mediana va a ser igual al valor que ocupa la parte central de esa serie estadística. Si nos encontramos ante una serie estadística par, la mediana va a ser igual al promedio de los dos valores que están ubicados en la parte central de esa serie estadística. Cuando estamos ante una serie agrupada utilizamos esta expresión algebraica. La mediana va a ser igual al límite real inferior de la clase medianal más el número total de elementos de la serie estadística dividido entre dos menos la frecuencia acumulada anterior de la clase medianal, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase medianal. Todo esto multiplicado por su respectivo intervalo de clase. Y finalmente, tenemos dentro de las medidas de tendencia central más utilizadas, la moda. Este dato es el que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de valores que toma la variable aleatoria en estudios. Cuando estamos ante una serie simple, la moda es ese dato que más se repite, el más frecuente en esa serie. Y cuando estamos ante una serie agrupada, obtenemos ese dato a través de esta expresión algebraica. La moda va a ser igual al límite real inferior de la clase modal más delta 1 dividido entre delta 1 más delta 2. Todo esto multiplicado por su respectivo intervalo de clase. Delta 1 es igual a la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta anterior a la clase modal. Delta 2 es igual a la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Veamos el siguiente ejemplo de aplicación. Calcular las medidas de tendencia central para la siguiente población de elementos. Estos elementos son 2, 4, 5, 6, 6 y 8. La primera medida de tendencia central, la media aritmética, para una serie simple, esta es igual a la suma algebraica de cada uno de los elementos de esa serie, 2, más 4, más 5, más 6, más 6, más 8, dividido entre el total de elementos que son 6, obteniendo una media igual a 5.17. Para una serie agrupada es necesario en un primer momento construir la respectiva tabla de clases y frecuencias. Luego de esta vamos a utilizar los siguientes elementos. La frecuencia absoluta y sus puntos medios. Una vez teniendo estos elementos, hacemos uso de la expresión. Por lo tanto, la media aritmética para una serie agrupada va a ser igual a la suma algebraica de su frecuencia absoluta, en este caso es 2 en la primera clase, por su respectivo punto medio que corresponde a 3, más la frecuencia absoluta de la segunda clase, 3, por su respectivo punto medio, 6, más la frecuencia absoluta de la última clase, 1, por su respectivo punto medio. Y todo esto lo dividimos entre el número total de elementos que corresponde a 6. Operando esta expresión, obtenemos una media aritmética igual a 5.5. Interpretemos este dato para una serie simple. La media aritmética es ese dato que mejor representa los valores que toma la variable aleatoria en estudio. Por lo tanto, estadísticamente, el dato que mejor representa la serie estadística en estudio es igual a 5.17. Y alrededor de este dato se encuentran girando todos los demás valores de la serie estadística en estudio. De igual manera, se interpreta la media aritmética para una serie agrupada. Veamos la segunda medida de tendencia central, la mediana. Para una serie simple, el primer paso, hay que ordenar esos elementos de la serie estadística en forma creciente. Aquí ya están ordenados 2, 4, 5, 6, 6 y 8. Y por último, hay que aplicar la respectiva expresión. En este caso, la serie estadística es una serie par. Por lo tanto, la mediana va a ser igual al promedio de los valores que ocupan la parte central. En este caso, 5 más 6. Obteniendo una mediana igual a 5.5. Para una serie agrupada, de igual manera que para la media aritmética, en un primer momento necesitamos la tabla de clases y frecuencias. Y en este caso, que corresponde a la mediana, vamos a utilizar los siguientes elementos. La frecuencia absoluta, pero de la clase medianal. Y la frecuencia acumulada de la clase medianal. Utilizando la expresión algebraica, la mediana es igual al límite real inferior de la clase medianal. Una vez hayamos identificado la clase medianal, en este caso, corresponde a la segunda clase. Su límite real inferior se obtiene de la siguiente manera. 5, que es el límite inferior de la clase. Menos 0.5, igual a 4.5. A esto le sumamos el número total de elementos, que corresponde a 6, dividido entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior de la clase medianal. Aquí tenemos la clase medianal, que es la segunda clase. Nos ubicamos en la frecuencia acumulada, y la frecuencia acumulada anterior a la clase medianal, corresponde a 2. Luego, todo esto lo dividimos entre la respectiva frecuencia absoluta de la clase medianal. Nos ubicamos en la clase medianal, su frecuencia absoluta corresponde a 3. Finalmente, todos estos elementos los multiplicamos por su respectivo intervalo de clase, que en este caso corresponde a 3. Operando los elementos de esta expresión, obtenemos una mediana igual a 5.5. Se puede observar que coincide la mediana para una serie simple y para una serie agrupada. En algunos casos va a existir cierta diferencia, pero esta tiene que ser mínima. Interpretemos este dato. El 50% de los valores que toma la variable aleatoria en estudio están por debajo de 5.5. Y el otro 50% de los valores que toma la variable están arriba de 5.5. De igual manera, se interpreta para una serie agrupada. Finalmente, otra de las medidas de tendencia central más utilizadas en investigación científica, corresponde a la moda. Para una serie simple, el procedimiento estadístico es el siguiente. Como primer paso, es necesario ordenar los valores de esa serie en forma creciente. 2, 4, 5, 6, 6 y 8. Como segundo paso, hay que identificar el valor que más se repite o más frecuente en esa serie estadística. En este caso, corresponde a 6, siendo este la moda. Para una serie agrupada, necesitamos en un primer momento de la tabla de clases y frecuencias. Y de esta tabla identificamos aquella clase modal. En este caso, corresponde a la clase 2. Una vez teniendo estos elementos, procedemos a aplicar la respectiva expresión algebraica. Por lo tanto, la moda va a ser igual al límite real inferior de la clase modal, 4.5, más 1, que corresponde a delta 1, el cual se obtiene de la siguiente forma. La frecuencia absoluta de la clase modal, 3, menos la frecuencia absoluta anterior a la clase modal, 2, 3, menos 2, 1. Esto dividido entre delta 1, más delta 2. Delta 2 se obtiene de la siguiente forma. La frecuencia absoluta de la clase modal, 3, menos la frecuencia absoluta posterior a la clase modal, en este caso, 3, menos 1, 3, menos 1, 2. Luego, operamos estos elementos y los multiplicamos por su respectivo intervalo de clase, 3. Operando esta expresión algebraica, obtenemos una moda igual a 5.5. Se puede observar que la diferencia en la moda para una serie simple y para una serie agrupada no es muy distante. Interpretemos este valor. Para una serie simple, el dato más frecuente o que más se repite en la serie estadística en estudio es 6. De igual manera, se procede para interpretar la moda para una serie agrupada. Gracias por su atención. En la próxima oportunidad, finalizaremos con este tema, con este método estadístico descriptivo de gran aplicación en investigación científica.